Diego Gautobal enfrentará final de este americano de Moscú en el grupo navista sexta categoría para él hoy, durísimo partido que está llevando a cabo, donde la tranquilidad, la regularidad termina siendo la carta de presentación de un jugador que sabemos tiene armas para conseguir este objetivo, digamos pelotazo de Doval ahora que entra, le da bien lo abre y lo lleva a esa bola dentro de vuelta punto a punto esto va de largo y vos como siempre lo vivís en la pantalla de circuitotenis.com con suerte, con un poco de suerte termina siendo punto por ahora 4-3 arriba doval difícil, pero bueno, hay que jugarlo punto a punto no se puede regalar nada buena pelota, la termina enganchando pero también siendo un muy buen punto con una invertida y así se va llevando este partido adelante es importante es importante por ejemplo